Aquí viene el centro, ¡el remoto! ¡América! ¡El América! ¡El América es campeón! No me ha costado nada, porque fue un retiro preparado, premeditado. Yo sabía que, o había preparado mi retiro a los 35 años. Primero que nada, porque tenía una familia que atender y unos chicos, todavía en esa época, a edades tempranas, donde creo que era importante que el padre esté cerca. Y segundo, porque quería dejar, yo quería dejar el fútbol, no que el fútbol me deje a mí. Entonces quería retirarme de buena manera. Ese era mi pensamiento. Entonces, como que lo venía preparando, lo venía analizando y cuando llegó el momento estaba totalmente preparado para eso. Son dos momentos. Una es cuando fui convocado a la selección de Argentina, que me ha tocado participar ahí en un par de convocatorias. Y la otra, sin dudas, es el título con las Águilas en el 2002, que ha tenido una repercusión importante en mi vida y, bueno, inolvidable, recuerdo. Fue un montón de cosas. Yo creo que el entorno que había en ese momento fue impresionante. Un estadio Azteca repleto. La sequía de títulos que se terminaba en el club. Y ser parte de eso, ser una pieza del equipo que había logrado eso, sin duda, era muy importante para mí y para todos mis compañeros. La euforia, adrenalina, felicidad, emoción, pero fue una mezcla de todo lo que se vivía, tanto interna como externamente dentro del plantel. Entrar a una cancha de fútbol, vivir lo previo a un partido de fútbol, jugar, yo creo que de la manera que se hacía, con la exigencia que se hacía, eso es por ahí lo que más extraño. Miren, es injusto elegir o decidir que me inclino por una o por otra. Generalmente los resultados son los que inclinan la balanza. En América, obviamente salí campeón con él, con este equipo, ha tenido una repercusión importante en mi carrera, en mi vida personal. La recuerdo con mucho cariño. La del Atra fue donde más tiempo estuve, fue cuatro años. El Atra fue la final que la perdimos, bueno, llegaba a una final después de 50 años, hasta el día de hoy no ha vuelto a una final el equipo. También tengo muy buenos recuerdos. Lamentablemente en el Monterrey, que me dio la posibilidad de venir a México y en Santo, donde cerré mi carrera, los resultados no han sido lo que yo esperaba, pero son equipos que les estoy totalmente agradecido, porque me han dado trabajo y he formado parte de su institución, obviamente. Estoy conforme con mi carrera, estoy muy tranquilo porque creo que no quedé, entregué todo, entregué todo y gracias al fútbol soy lo que soy, tengo todo lo que tengo. Entonces soy un agradecido total al fútbol. Gracias. Gracias.